Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate en esta serie de misiones secundarias en la que vamos a hacer una misión secundaria de caza recompensa aquí veis que esta mujer se ha lesionado un poquillo, ¿verdad? a ver que carilla que tiene, porque hemos tenido un pequeño accidente con el coche, bueno con el carro, ¿no? mira, mira como se ha quedado el carro y la mujer ha tenido un pequeño accidente y ha salido por la ventana, ¿vale? pero nada grave, ¿vale? sigue con vida eh, vamos a coger, defiende a los aliados, vamos a defender a los aliados una muerte doble y esta muerte fácil también, y ahora ya tengo aquí a los aliados bien, este fuera, este fuera y vamos a conseguir a nuestro tercer personaje juntéis conmigo, sí señor, venga vamos caza recompensas eh, aquí nos vamos a cargar, ¿eh? vamos a mostrarlo aquí en el mapa y nos vamos a cargar a... bueno, no, vamos a secuestrar en cierta medida a Mildred's Grave está aquí como una especie de cementerio, ¿no? bueno, pues vamos a dejar aquí a nuestros Rooks ¿estás entrando en una zona? no, de datos inestables no, pero es aquella, a partir de ahí, vale eh, chicos quedaros aquí muy bien nosotros nos vamos a poner aquí en modo sigiloso y ya estamos en la zona de los Blighters vamos a ir lanzando ya uy, mira, 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 mira es que se ha asustado, ¿eh? se ha asustado, pero se ha asustado ella sola es que aquí estaban los míos no, 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 los míos, vamos que no estaban los míos ahí, pero estaban los de mi banda por ahí cerca y han pegado un tiro y la chica, pues, se ha asustado pero vamos a embestirla ¡eh! no, no, no vamos a embestirla ¡eh! embestirla secuestrar secuestrado y esto va a ser lo más rápido del mundo, tío porque va a ser meterla ya en el carro ¡eh! ¿qué ha pasado? claro que sí levántate, anda no seas tonta pero vamos a ver no, luchar no secuestrar tú y yo tenemos que hablar ¿a dónde te crees que vas? ahí dentro conducir eso es cuidado y vamos a dejarlo en donde nos llame la atención aquí a 50 metros ¡qué misión más fácil, tío! pero ha sido joder, tío qué fácil ha sido, ¿no? en donde está dicen que el problema es su hermana ¿cómo que yo? ¡ah! no, no, no su hermana dice ella, mal será ella pues chicos ya lo hemos conseguido no ha sido nada complicado no hemos tenido que hacer nada, 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 nada ha habido un problemilla con los rooks y con y con los blighters se han peleado y la otra ha huido ¿sabes? pero porque nosotros estábamos dentro de la zona no, no, no porque no haya visto pero bueno ya está ¿qué nos vamos a hacer? ganamos más reputación con el policía y hemos hemos conseguido hemos conseguido esta zona pues chicos no es por nada ¿sabes? pero el próximo día sí que vamos a hacer esto lo de la caza la caza templaria ¡ay! esto, espérate ¡ah! sobre dosis ¡ah! no, no, no esto es misión principal sobre dosis ¿no? de la secuencia número 4 yo es que ya pensaba para activar la secuencia número 4 tenía que irme al tren no, pues no no, pues mejor pues tampoco sobre dosis esto tiene que ser por la misión principal que si no no sabéis pues bueno pues ya sabéis pues tenéis que ir a ver los vídeos de que pongan misión principal pues chicos lo vamos a dejar por aquí y el próximo día pues lo más seguro es que vayamos a hacer la caza templaria hasta luego chicos espero que os haya gustado este ha sido muy breve pero intenso hasta luego